¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Aquí le va a dar! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. ¡No la regaló! ¡A dónde diablos están! ¡Disparas aquí! ¡Una trajada sobresaliente! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Busca colarla! ¡Busca colarla! ¡La recupera! ¡La mete por ahí! ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perder! ¡Esta es una entrada directamente de penal! ¡Se lo pone el rival en bandeja de plata! ¡Aquí le va a dar un punto cero! 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 ¡Abrieron el marcador en los primeros minutos! Su pecado es la falta de creatividad, doctor. Es un juego que no tiene pies ni cabeza. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Tiene una gran opción. ¡Salvio! ¡El portón en el fondo! Nunca he visto una opción igual. Fantástica, fantástica. Mancuello. No pide conseguirlo limpiamente y es foul. El árbitro le deja claro que la próxima se va. No hay más. Es su última oportunidad. Una equivocación más y estará metido en serio ese aprieto. La juega hacia el extremo. Intenta filtrar. ¡Dispara al arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Justo enfrente de la portería nefasto. Palón largo por arriba. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Un pase fuerte hacia adelante. Recibe el pase en el área. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué gran juego de piernas! ¡La tiene y se abrió en espacio! ¡No bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un martillo! ¡Y ahora va largo! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Salvio! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinoli, pero penosamente la ejecución. ¡Y le pega portería! ¡La pelota se va arriba del resultado! ¡Qué cerca pasó ese disparo! ¡No entró por milímetro! ¡Qué gran pase largo! ¡Esto es un claro ejemplo de una excelente defensa! ¡La hace! ¡A nada de ser gol! ¡Ortiz! ¡El árbitro pinta! ¡Es el final del último tiempo! ¡A nada de ser gol! ¡A nada de ser gol! ¡Empiezan los últimos 45 minutos de juego! ¡45 minutos para darle la vuelta a la tortilla! ¡Es la agarró sabroso! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! ¡Están de vuelta en el juego! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! ¡A eso le llamo definición! ¡Esto en el ángulo! ¡Esto en el ángulo sabía por instinto en dónde estaban todos! ¡No lo pensó! ¡Gol espectacular! ¡Esto se elimina el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo! Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Buscan hacer daño por la banda Va el centro Intenta despejar Cuidado que esta es muy buena Qué buena, muy bien colocado Y están de nuevo delante Eso fue una precisión absoluta Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Un cambio con todas las intenciones de ataque Esto es justo lo que esperábamos Daniel Alves Tiene un largo trazo hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Y acá viene el pase largo al espacio No irán más lejos Topan con pared Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo A lo buen Se están cayendo todos Y va para adelante Salvio Aprovecha el espacio abierto Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Faltaría más, doctor Que ahora se hicieran las víctimas De eso no existe duda, mi Cristiano Esta vez va largo Abre el campo Pero cómo pensaba que le iba a alcanzar Daniel Alves La maneja en largo Ahora recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Ni modo Agarrado en fuera de lugar Despeje larguísimo del portero Listo para la entrega Intenta alejarla de la zona de peligro Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Busca su delantero La patea hacia adelante Grandiosa pelota Enorme cabezazo La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Hay que observar a estos tipos Qué dignidad Les acaban de anotar Y siguen peleando y luchando Parece que no conocen la derrota El centro fue lo que valió todo El cabezazo Simplemente la anécota Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo Aquí vienen cambios de alineación En ambos equipos El partido está empatado nuevamente Este gol es de una inyección de energía brutal ¿Les alcanzará para lograr la victoria? Man cuello Busca colarla Se pega la banda Y llega la pelota hasta aquí Cabezazo bestial La intención fue buena Pero no la concretó de manera adecuada Con esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo Que querían anotar sí o sí No es el momento adecuado De tocar el valor en ese sector Hay que presionar Hay que atacar Hay que avanzar Y hacer una jugada Antes de que se acabe el tiempo en el reloj Viene con el balón Y picotea el esférico Pues sí Es un fuera de lugar de El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Intenta filtrar Milagrosamente Llega directo al balón Dispara Se terminó el juego A pitado el árbitro El partido termina con empate Pero no creo que los aficionados estén decepcionados Porque hoy han visto mucha pasión e intensidad en el campo El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante ¿Qué pasa?